La selección mexicana femenil depende de un resultado para irse a casa o seguir en los Juegos Panamericanos Lima 2019, luego de empatar 2-2 ante Colombia en su tercer encuentro de la fase de grupos. México había empezado con el pie derecho al derrotar 2-0 a Jamaica, pero en su segundo compromiso cayó 1-2 ante Paraguay. El trifemenil cierra con cuatro unidades. Paraguay tiene en cuatro puntos y con un empate dejará eliminado al tricolor. Por su parte, Colombia avanzó la siguiente ronda.